hola cómo están vamos a empezar a hacer el día de hoy de comer unos tacos dorados de papa con bistec y un poquito de queso que le voy a incluir ahí porque están muy ricos con queso entonces ya tengo aquí yo 12 tortillas están frías también ya tengo dos papas ya están cocidas yo las puesto así hay veces que las puesto enteras cuando no tengo tiempo de pelarlas las puesto así ya esté peladas y este y picadas solamente para sacarlas y machucar las son dos papas son son medianas las papas y también tengo aquí ya dos bistec son de pulpa de pulpa negra de res este ya está aquí bien picadita ya la piqué también tengo aquí un puñito de queso oaxaca también pueden utilizar mozarella también pueden cortar en cuadros pequeños el queso fresco este de queso panela del que ustedes quieran utilizar con todo tipo de queso salen buenos siempre y cuando no le vayan a poner mucho porque a la hora de dorar los tacos el queso es y más cuando es de este que se que se derrite se va a tirar por las por los dos lados de del taco cuando se esté dorando entonces pues va a estar un tronadero ahí de de queso entonces este también ya tengo aquí para hacer un pico de gallo aquí está tengo cuatro jitomates un pedazo de cebolla morada dos chiles serranos y tengo un puño de cilantro de este puño de cilantro voy a utilizar para ponerle al pico de gallo para ponerle a la salsa verde que voy a hacer porque también voy a hacer una salsa verde de esta que utilizo para los tacos y tengo nueve chiles serranos y nueve tomates pequeños entonces también de aquí le voy a poner cilantro a la salsa y también tengo ya aquí el ajo que le voy a poner a la salsa es un diente de ajo y tengo un pedazo de lechuga para acompañar los tacos tengo crema natural sin sal y bueno voy a empezar a poner la carne que la cazuela este yo necesito de dorar más carne no solamente esta nada más que la separé para que ustedes miraran qué cantidad era para lo que yo voy a hacer este de tacos dorados pero yo tengo que poner una cantidad más grande aquí a dorar junto con esta yo les digo para que si miran ustedes que es mucha no vayan a decir era mucho menos la que nos estaba enseñando y no mi intención es ponerle a más papas que carne a los tacos dorados entonces este voy a ponerle la carne aquí a la cazuela para empezar este a ya hacer los tacos es bastante carne la que yo tengo acá porque también voy a hacer tacos pero no tacos dorados van a ser tacos tacos así tacos que regulares de tortilla fresca sin dorar no de esta nada más que pues voy a aprovechar este que tengo aquí la cazuela para hacerlo todo y de aquí voy a agarrar lo que voy a necesitar para hacer los tacos dorados y nada más lo único que le voy a poner va a ser sal y le voy a poner este dos dientes de ajo aquí ahorita los voy a picar yo creo que le voy a poner mejor tres dientes de ajo aquí y ahorita ya les digo cómo es que te va a ir quedando le voy a poner la sal entonces el agua aquí miren ya se le está secando el juguito que le sale a la carne como ustedes este siempre han mirado que yo que hago hago carne o cualquier tipo de comida que lleve carne si yo creo que no necesita nada de aceite yo no se la pongo entonces aquí yo yo no le voy a poner nada de aceite y entonces ya es momento de que le vaya a poner los ajos le voy a poner tres dientes de ajo aquí está y también yo estoy calentando aquí las tortillas para hacer los taquitos esa es una muy buena recomendación para la hora de que vayamos a hacer los tacos no se no se nos vayan a quebrar cuando vayamos a adorar los que vayamos a doblarlo entonces eso es lo que se debe de hacer personalmente eso es lo que siempre yo hago cuando hago tacos dorados o cuando hago flautas siempre caliento las tortillas y este y bueno ya no se quebran así los taquitos ni las flautas tampoco no se no se desquebrajan tampoco bueno entonces así voy a utilizar la cuchara también ahí tengo unos poquitos frijoles refritos y voy a mirar ahorita también si alcanzo a hacer este un poquito de tacos de frijoles también también ya saben que están muy muy buenos y me gustan mucho los tacos de frijoles así dorados entonces por eso los voy a hacer nada más que les aviso porque yo no les había dicho que iba a hacer tacos de frijoles dorados ya tengo también unas papas aquí ya este listas para empezar a machucarlas también ya hice la salsa de chile verde con tomate ya tengo también unas papas aquí ya este listas para empezar a machucarlas también ya hice la salsa de chile verde con tomate ahí más abajo siempre ya tiene siempre algo de tiempo que hice salsas para tacos por si quieren mirar como hago la salsa esta verde de todas maneras aquí le puse un diente de ajo cilantro un puñito de cilantro y sal es todo y así quedó bien buena también este ya está lista la salsa de jitomate o pico de gallo también ya está listo y también le agregué yo le puse extra siempre me gusta ponerle extra un chile morrón del color que yo tenga ahí chiles nada más que se me había olvidado sacarlo pero si se fijan en mis demás recetas que tengo de 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 cualquier cosa molletes o lo que sea que lleve salsa de jitomate siempre me gusta ponerle chile morrón o algo que vaya extra aquí aparte de cebolla cilantro y jitomate ya está listo también aquí la lechuga y como las papas quedaron muy suavecitas y ya tienen sal también nada más con la pura cuchara así las voy a machucar y también están frías ya no están calientes miren cuando se pone a cocer la papa así ya peladita y este y cortada la el puré de papa queda mucho mejor es un tip que les doy para que para que sepan y este porque también también yo este pongo las papas así a cocer con la cáscara y las corto a la mitad para que estén más rápido pero como les digo cuando llevo mucha prisa así es como las pongo nada más las lavo bien y este y las corto a la mitad y bueno ahí las dejo que se estén cociendo pero cuando tengo tiempo pues las las pelo y de una vez las corto ya que se cuezan y le pongo de una vez la sal y miren que bonito queda el puré de la papa bueno entonces ahora sí este ya está también aquí la carne así va nada más otro poquito más unos dos minutos más y ya le voy a apagar para ponerle este la carne aquí a la papa y ponerle el queso ahora sí ya le voy a poner la carne si quieren ustedes cortar los trozos de la carne más chiquitos está bien yo nada más que como quiero que lleve más papas que carne por eso le puse así los trozos grandes y le voy a poner el queso yo creo que para eso ya está suficiente bien de de queso no lo voy a poner mucho también ya tengo aquí la cazuela con el aceite calentando para ahorita que ya estén los taquitos listos los meto a dorar al aceite así miren si ustedes le quieren poner un poquito más de carne este también están muy buenos entonces miren así quedó yo quiero más papa que carne nada más la carne es para que estén más buenos los tacos y también el queso pero yo cuando me enseñaron a comer estos tacos de niña fue de puros frijoles y de puras papas ahora sí vamos a hacer los taquitos no le voy a poner tanta tanta carne miren así miren qué fácil se doblan los tacos también si le quieren poner más papa adentro del taco con la carne también es este si ustedes quieren nada más que pues le voy a poner adentro la salsa de jitomate y le voy a poner la lechuga entonces por eso es de que le estoy poniendo poquito pero si de todas maneras ahí también caliente las tortillas si de todas maneras este ustedes dicen pues no no le quiero poner nada adentro y nada más se lo quiero poner encima no pues también está está muy muy bueno de esas formas las he probado también miren así así están quedando y ahora voy a hacer unos poquitos de frijoles que tengo aquí el aceite ya está caliente voy a empezar a meter los taquitos a que se empiecen a dorar lo que se están dorando voy a seguir este haciendo los demás taquitos de la papa que me queda y mientras voy a estar cuidando aquí que se estén dorando los tacos así es como ya están quedando los voy a poner así para abajo para que se le salga todo el aceite bueno no se le va a salir todo pero que se le salga gran parte así así los voy a poner para que se le salga lo que más se pueda de aceite porque no lo dije bien no es todo porque no se le va a salir todo nada más se le va a salir una parte así mira para que se le salga el aceite y así ya los voy a estar haciendo y ahorita ya les voy a mostrar cómo que quedaron entonces así es como ya quedaron los tacos ya terminé de hacerlos todos esos que están todavía volteados así todavía los estoy dejando a que se les escurra un poco más el aceite y aquí ya están los que ya volteé porque ya se les escurrió entonces aquí ya está como les dije la verdura la salsa el pico de gallo y bueno vamos a servir para mirar a ver cómo es que nos quedó esta comida de hoy vamos a preparar unos dos de papas y voy a hacer uno de frijoles entonces nada más me voy a lavar un poquito las manos más bien muy bien o nada más poquito muy bien para prepararme mis tacos ahora sí miren le voy a poner lechuga están bien doraditos miren miren el queso qué rico los frijoles voy a hacerme otro de frijoles no esto es de queso con papas ahora sí y le voy a poner salsa de jitomate la salsa de jitomate quedó picosa porque esos chiles serranos estaban bien picosos por si ustedes casi siempre por lo regular los chiles serranos siempre siempre pican mucho hay veces que no no pican y le voy a poner la salsa a mí sí me gusta mucho lo picoso entonces por eso es que yo siempre le pongo mucho picante a mi comida y le voy a poner la crema bueno entonces así es como ya quedaron mis tacos vamos a comer ojalá y que les haya gustado la forma de como los hice y de verdad están muy ricos también entonces pues muchas gracias por mirar este video y nos vemos hasta el próximo díganme si les gustó y denle like compartan el video y muchas gracias hasta luego como siempre les voy a enseñar bien así a 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 Gracias.